Dale, bueno, acá estamos, el Auschwitz de perros carmelitano, como podrán ver, acá era donde estaba la cámara de gach, mirá, vení, vení para ver, seguime, chango, seguime. Acá venían, salían con la patrullera a levantar perros callejeros que agarraban en la calle y los traían para acá, ahí llevaban toda la cuenta, iban anotando, sí, trajimos 20 perros, qué sé yo, qué hijos de puta, ¿no? Entonces agarraban, y esto tenía todo alambre, no, alambrado, con púas, con todo, como un campo de concentración. Por acá metían a los perros, ¿no? Acá metían a los perros a la espera de que si alguien los venía a buscar o qué sé yo, que tenían que pagar la multa y todo eso, qué hijos de puta, ¿no? Todo al aire libre, ¿no? Acá nomás, sí. No había pared, no había paredón, no había nada. No, 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 bueno, esta zona no estaba tan poblada, ¿no? Bueno, los perros que nadie los venía a buscar, que agarraban y pasaban para este sector, ¿no? Esta ya era como el que estaba acá, mirá, pobre de hoy. El que pasaba para acá ya sabía que iba a morir. Y de acá los pasaban por este pasillito, no pases, por acá caía brojo. Por este pasillito pasaban por acá y acá había un tipo, esta era la cámara de gas, ¿no? Que tenía, acá estaba la entrada y tenía un alto así, más o menos. Que no sé por qué la deben haber derribado, si por vergüenza, porque vendría en algún ordinario a agarcharlo. Y este, y por acá tenían un agujero donde con la patrullera, con la camioneta, venían, ponían el caño escape. Y lo ponían a andar así, y está, y los aficiaban a los perros. Y por allá los sacaban. Y dice que si vos excavás por esta zona de acá, estás lleno de huesos de perros. Esto te hace pensar, ¿no? Al nivel de barbarismo, de antismo, no sé cómo expresarlo, ¿no? De llegar al... Qué mentalidad de mierda que tendría esa gente, ¿no? De generar todo esto para matar perros, loco. ¡Doggy! ¡Doggy! Vení. ¡Doggy! ¿Qué está haciendo el perro? Espero que no se llene de abrojos, ¿no? A lo que es la nube, ¿viste? ¿Ves? ¿Ves? Muy bien. Pobrecito perro. ¿Ah? ¿Sabés cuántos perros deben haber asesinado acá por el simple hecho de... De que los agarraron, nada más? ¿No? Y acá los de chuntas se van en recuento. A ver cuántos perros matamos, güey. Salí, salí de ahí que está lleno de mierda. Un campo de exterminio de perros, ¿no? ¿Viste cómo se parecen a los campos de concentración, viste? Las columnas y esas. Falta el alambre de pú enroscado arriba. ¡Qué vergüenza! Bueno, hace un par de años todavía quedaba el alambre. Y hace un par de años que rompieron ahí la... La cámara de gas. Estas son cosas que te llenan de indignación, ¿no? Y sobre todo venir y decir... ¿Sabés qué? Habría que venir, viste, con pintura y poner... Nunca más. Así, por todos lados, acá. Nunca más. Nunca más. ¿No? Loco, perrera, vos. Escuchame eso. De ahí viene la expresión milico mataperro. ¿No? Y este... Bueno, para ir cerrando... Bueno, para ir cerrando... ¡Vení, doggy! ¡Doggy! Fácalé unas imágenes al doggy. ¡Vení, doggy! A ver si tiene abrojo. ¡Vení, vení! Vení. Vení. Acá tiene abrojo. ¡Qué porquería, vos! Pará. Acá lo encontré. También acá está lleno de abrojo. Aguante los perritos. Che, loco. Bueno, qué bueno. Ahora vamos a sacar un par de fotos para hacer un álbum. Este... De fotos para mostrar... Para que un poco... La idea sería de que... De que la gente se asombre, ¿no? De pensar, ¿cómo antes se hacía esto, no? Bueno, para los que no conocen, cuente la ubicación de este lugar. Acá está... Ahí está la cancha de ser. Ah, mi viejo. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí!